www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente, en base a las gestiones que habíamos realizado en el mes de abril del año 2016, en la ciudad de Quito, directamente ante el Ministerio de Salud, habíamos logrado un compromiso verbal, y eso fue informado a la ciudadanía, de que se iba a mantener el hospital de Girón como hospital básico, y que inclusive se iba a repotenciar. En ese entonces quedó pendiente un informe de parte del doctor Osvaldo Suárez, que es el director de salud de la SUAE. Sin embargo, no se ha tenido ninguna información al respecto, y más sucede, nos enteramos de un acuerdo ministerial, emitido por la Ministra de Salud, de fecha 19 de mayo del 2017, en la cual nuevamente al hospital se le categoriza como centro de salud tipo C. Esto ha motivado para que el día jueves nos hayamos reunido, nuevamente los señores miembros del comité, y activemos nuestra lucha. Y hemos decidido convocar a una reunión de trabajo a las autoridades de salud de la provincia, al señor gobernador, al señor alcalde, para una reunión el día miércoles 2 de agosto del 2017, a las 3 de la tarde, en el local del Cuerpo de Bomberos de Girón. Pretendemos obtener alguna explicación de las autoridades de salud, sobre el alcance de este acuerdo ministerial. Hemos hablado con la señora, con la doctora del distrito, ella dice que no sabe nada, que no le ha llegado la documentación, o todavía no tiene disposiciones. Hemos hablado igual con el director del hospital, igual, tal sorpresa que ellos no saben nada. Lo que queremos aquí es invitar a la ciudadanía, a los líderes barriales, líderes de las comunidades, al comisario, jefe político, concejales, alcaldes, todas las personas que se integren para esta lucha. No podemos dejar que nos violen los derechos vulnerables de los ancianos, los niños, las madres embarazadas. Como mujer, le llamo a todas las mujeres a ser parte de esto. Queremos que nos expliquen el día miércoles 2 de agosto, a las 3 de la tarde, en la oficina del Cuerpo de Bomberos, para ver cómo está esta situación, con quién han dialogado, con quién han socializado este proyecto. Porque este proyecto lo mandan desde Quito, y tal sorpresa que las autoridades, tanto a nivel provincial, y de aquí del Cantón Girón, no se han enterado de este documento. Y sí queremos hacer un llamado a las autoridades, que estén presentes aquí, para que ellos nos sepan decir, y manifestar la realidad de las cosas, y que ya no nos tengan con este engaño que siempre lo están haciendo. Yo quiero, y a la ciudadanía, nuevamente, que nos respalden para poder defender lo que nos asiste.